Hola, muy buenas a todos chavales, bienvenidos a una nueva jornada en esta Liga Adelante con el Real Sporting de Gijón, jornada número 25 donde visitamos al Girona. Os pongo situación, Sporting Girona y Las Palmas con 47 puntos liderando la Liga Adelante, triple empate y podemos, si ganamos pues mañana a las 12, te lo he usado por Canal Plus, recordar también al Girona, nos pondríamos en esos 50 puntos que era el objetivo inicial a principio de temporada, donde es la teórica barrera antidescenso, por decirlo de alguna manera, que era eso pues el objetivo que le habían planteado a Abelardo para esta temporada, en la cual recordamos también que el Sporting no ha fichado, que el Sporting no ha tenido ningún alta absolutamente, o sea, cero incorporaciones, tirando de cantera, tirando de lo que había y bueno, ya estáis viendo la alineación donde coloco a Muñiz en la banda derecha, jugamos con un 4-2-3-1, vuelven a chocarse tras la sanción y nada, vamos a ver qué podemos hacer, también lo primero, recordar que tenéis en la descripción el Twitter de Raul Ox, mi colaborador para este partido, muchísimas gracias humanes, y bueno, vamos a ver qué nos depara este encuentro, ya estáis ahí viendo a los 22 jugadores sobre el césped, estamos viendo a Nacho Cases, como bueno, como se lo enfocan, como saben que vuelve de la sanción, y bueno, un partido que va a empezar ya muy movidito, vais a ver la primera ocasión, la primera jugada del partido, donde bueno, sacamos de centro, la tiene ahí Luis Hernández, abriendo para Isma López, lateral izquierdo, madre mía, consagradísimo Isma, qué partidazo se está crujiendo, moviendo la pelota, forzamos un saque de banda a favor, Isma López, sacando ya rapidísimo para Guerrero, Guerrero que se la pincha, mete el balón, quiero para Johnny, Johnny, el perdigón de Cangas, el amago hacia adentro, el amago de nuevo, hace colocarse la pierna, izquierda, el golpeo que sale fuera, tras impactar en Richie, un buen balón que corta Richie ahí, porque el golpeo iba, si no hago, al menos iba a puerta, era un buen pepinazo con la zurda del perdigón de Cangas, el auténtico 23, y bueno, pues en esta ocasión, vamos a ver cómo va a votar el córner, hay Johnny, pierna izquierda, colocándose, marca jugada, señala a sus compañeros, donde deben situarse dentro del área, ahí va Johnny, con pierna izquierda, tres cuartos de barra en el centro, y Daniel Dí de cabeza, colocando la primera bolita, el moreno, minuto 3, minuto 3 de la primera parte señores, y colocamos el primer gol, Daniel Dí saltando entre dos defensas, estafándose de los dos, y colocando un remate impepinable, que rebota en la madera, del palo a la portería, izquierda, al brazo izquierdo del Cang Cerbero, que se queda mirando cómo entra la pelota, qué golazo de Daniel Dí, matándola de cabeza, la madre que lo parió, colocamos el 0 a 1 en el minuto, 3 y pico, nos marca ahí el 4, pues bueno, 3 y pico, 4, ojo cómo empieza el partido, ojo cómo empieza el Sporting, ojo cómo nos pondríamos ya si esto se da en la realidad, de nuevo, Sergio Alvarez, moviendo la pelota por dentro, para Daniel Dí, el lacedor del primer gol, para Guerrero, Guerrero, Kevin se zafa, del zaguero Guerrero, empujnado a la banda de la pelota, y ojo, ojo Guerrero que la pisa, y el golpeo con pierna derecha, que interviene muy bien el Cang Cerbero local, qué paradón del portero del Girona, ojo cómo se la colocó a pierna derecha, y cómo sacó dos manos arriba, muy bien el portero, para evitar el segundo tanto, la mueve ahora el Girona, con un larguísimo ahí, para nadie, recuperamos la pelota con Cases, Cases quiebra la pelota, y así acaba la primera parte, dos ocasiones claras, dos ocasiones que bueno, una fue gol, la otra fue un gran paradón, por parte del portero del Girona, y bueno, pues así nos planteábamos esos primeros 45 minutos, una primera parte muy cómoda, no tuvimos ningún tipo de apuros atrás, la verdad, un gol de córner, que bueno, tal vez no sea de los goles más bonitos que podáis ver, pero es un gol que también vale, y que también sube al marcador, movió a banquillo aquí, Raulox, metía a Enns por Pons, y bueno, a ver si podía eso ayudarle a tener ahí un poquitín más la pelota, tener un poquitín más de ocasiones, y donde la recupera ya, Guerrero, Guerrero, el chino, el talaverano, ojo, qué bien Guerrero, yéndose de la marca, qué bien Guerrero, luchándola contra Ramalho, qué bien Guerrero, yéndose de Ramalho, el balón interior ahí para Johnny, con pierna derecha en la parada ahí del portero, y qué bien, qué bien la jugada por parte de Guerrero, que se la dejó a Johnny, pero el portero sacó un pie abajo, brutal, ojo, ahora de nuevo Johnny, el perdigón por dentro, llevando la pelota, balón ahí para Guerrero, Guerrero solito, Guerrero a la pincha, Guerrero intenta picarla, y qué para dónde Becerra, no cayó en la trampa del delantero, y aguantó muy bien hasta que la pelota fue a sus manos, Johnny con la pelota, muy bien aguantado, el taquito para Isma López, Isma López que aguanta la bola, ojo, el balón largo para Johnny, Johnny que tiene la línea de fondo, interrando un poquitín en el área, tira al centro, Johnny pierna izquierda, Nacho Cases, llega a punto para el cabeza, y gol, gol de Nacho Cases, gol del 10, gol del que vuelve tras la sanción, qué remate impepinable, potentísimo, jugándose el físico, ahí veis cómo el defensa entra con la plantilla por delante, intentando aniquilar la cara del jugador del Sporting, qué bien Johnny aguantando, esperando que se incorporara justo para poner ese centro templadín atrás, templadísimo, solamente pone la cabeza que va para adentro con todo, el portero obviamente no puede hacer absolutamente nada, porque el rebate es súper fuerte, Becerra que echa las manos a la cabeza diciendo, pero qué cojones chavales que nos están pegando un baño, y así fue, minuto 77, Nacho Cases, el segundo gol, el segundo gol de cabeza también, y además, pues bueno, tampoco es goles de jugadores especialmente altos, porque vamos, Andy y Nacho Cases tampoco son de lo más alto que tenemos, pero bueno, vamos a ver banquillo, ahí veis, va a entrar Mandy Santijara y Pablo Pérez, Mandy, pues bueno, para dar un poco de descanso a Sergio, que la verdad tuvo mucho desgaste ahí durante el partido, Santijara por banda derecha, para dar un poquitín también de juventud ahí a la banda, para, bueno, un poquitín de juventud, un poquitín de sabia fresca, y Pablo Pérez para enganchar ahí en la media punta, ojo, la primera que va a tener Santijara, Santijara llevando la pelota en banda derecha, se la pincha muy bien en el cambio de juego, ojo, la tiene ahí Santijara aguantando, encarando al defensa, madre mía, le tira el amago, le tira la bicicleta, le tira el regate, Santijara que pone el centro templadín para Pablo Pérez, Pablo Pérez que no llega, madre mía, ahí hay un enganche, pudo haber penalti, Johnny en segunda instancia, que no puede hacer nada, y la jugada que es achicada por la defensa, pero vuelve a caer la pelota ahí a Santijara, Santijara muy, muy activo en estos minutos que va a disponer, ojo, Kevin Santijara yéndose de todos, Kevin Santijara tira el amago, se plantea, bordelares, Santijara pierde la derecha, el golpeo que sale por encima de la portería, defendida por Becerra, y ojo, ahora las jugadas polémicas, Isma López internando, ahí lo veis a fuego, y aquí puede haber penalti, lo dejo para vosotros para que me lo pongáis en comentarios, y en esta segunda ocasión, pues bueno, ahí veis a Pablo Pérez que le están dando de hostias bastante, bastante frescamente. Con esta jugada que estáis viendo ya en el minuto 90, va a acabar el partido, y bueno, pues nos ponemos con este 0-2, un partido muy, muy cómodo, la verdad que Raulox poco pudo hacer, bueno, es difícil jugar con estos equipos, y más sobre todo también lloviendo, que lloviendo, pues, todo se vuelve un poco más difícil, ojalá que se dé este resultado mañana, por favor, un 0-2 nos pondría en 50 puntos, alejándonos 3 del girón, alejándonos 3 de la zona media, de donde, bueno, también de la zona de playoff, bueno, sería un resultado excepcional. Y bueno, pues chavales, como siempre, si no estáis suscritos al canal, perdón, si os ha gustado el vídeo, os invito a suscribiros, no cuesta nada, también os invito a dejar vuestro like ahí, para saber que os está gustando, que os gusta la serie, que os gusta el Sporting, o que os gustan los Mirlos. Y bueno, sin más, deciros que tenéis eso, que ir al Twitter de Raulox y decirle ahí alguna cosita bonita, y nada, chavales, Pusha Sporting, nos vemos en el próximo vídeo, y nada, un abrazo, ¡y vamos! ¡Vamos con todo, Juanjes! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!